Los caballeros templarios dejaron su marca aterradora a su paso por la tierra caliente. Los productores apenas se reponen de la experiencia. Nuestra corresponsal estuvo en Michoacán y comprobó que a los agricultores aún les quema sus manos con los limones ardientes. El viento cálido mueve los árboles de limones en esta huerta de El Baral, municipio de Paracuaro, Michoacán. Aquí hay una aparente calma luego de ser una zona golpeada por los caballeros templarios. Este es el tianguis limonero de Apatzingán, donde se comercializa el 70% de la producción de más de 100.000 hectáreas en Buenavista, Apatzingán y Tepalcatepec. Pocos saben que desde aquí se maneja el precio de los limones que llegan a la mesa de millones de familias en Estados Unidos. Por más de tres años, los caballeros templarios manejaron a su antojo los precios y cobro de cuotas en confabulación con las autoridades. El ejemplo más claro fue la masacre de 14 limoneros de Buenavista el 10 de abril del 2013. Desde entonces, limoneros como Don Sotero Chávez, dueño de 40 hectáreas en su rancho en la Tierra Caliente, siguen trabajando con temor. Es un problema y es un conflicto el que tenemos fuertísimo, pues puede volver atrás otra vez. En el rancho El Varal de Don Sotero, trabajan cortadores de limón como Álvaro Torres, quien desde los 10 años se dedica a eso y sabe bien lo que es el miedo. Pues ellos se pueden venir de lleno y acabar con los rancherías, pueblos, y eso es lo que le tenemos aquí. El temor sigue latente aun cuando los comuneros se transformaron en fuerzas rurales. La población desconfía que puedan enfrentar al crimen organizado. María Teresa Sarabia, cierre de edición. La población desconfía que 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 la población desconfía